¿Qué tal? Yo soy Camanos trayéndoles un poco más de Clash Royale. Antes de empezar, hoy quiero leer el comentario de un suscriptor, de uno de ustedes en particular, de Human Killer, que me donó 5 dólares durante el último directo, y como pasó y estamos en la batalla y todo, no lo pude leer. Lo que dice Human Killer es, me suscribí a tu canal hace dos meses, tenía 2.800 copas, estoy con 4.000 copas, soy nivel 10 y casi el mismo nivel de cartas, y en parte es gracias a tus videos, he mejorado mucho, pero casi todos los mazos que traes al canal. Un saludo desde Sevilla, así que Human Killer, gracias por la donación, disculpá que no lo pude leer en el directo, realmente, vi el mensaje, lo empecé a leer y no lo pude terminar, así que bueno, te lo leo acá al principio del video y te mando un saludo, ¿vale? Bien, y pasamos al tema del día, el tema del día es un protips sobre mecánicas avanzadas. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, hagamos una cosa, pasemos a ver y lo voy diciendo a medida que lo vemos, ¿vale? Va, y acá estamos, bueno, esto empieza de esta forma, vamos a ver lo que es una técnica de split de arqueras. Vemos que acá, defendemos al Dark Prince con las arqueras y mueren de un golpe, después el Dark Prince se dirige contra la torre y tengo que gastar más elixir para defender. Ahora sí, detengamos la pantalla y vamos a ver cómo se debe defender a un Dark Prince. Esto funciona con todas las unidades de split, pero como el juego está broken, pongo un video acá arriba donde van a ver que hay un bug en el juego, un bug, pero veamos, lo que vamos a hacer es dividir las arqueras de modo de que con la misma cantidad de elixir, o sea, con las arqueras, podamos defenderlo efectivamente. Fíjense, se dividen, las tiramos en el medio, se dividen y el Dark Prince tiene que recorrer hasta poder ir a la segunda, no mata a las dos con el splash. Con lo cual, de esta forma, conseguimos con las arqueras defender esta unidad. Lo mismo se puede hacer con la Valkiria. Ahora vamos a ver una técnica de Dragging. ¿Qué es Dragging? Es agarrar, atrapar a la tropa, llevártela, te la llevas. Tiran un dragón y lo que hago es un Dragging con mi Montapuerco. Como pueden ver, el dragón se va hacia la línea contraria y mi Montapuerco hace una contraofensiva. De esta forma, defiendo sin gastar elixir en defensa, con un ataque, digamos. Por otro lado, vamos a ver ahora que la técnica se puede usar con más de una unidad. Por ejemplo, la más barata del juego, lo podemos hacer tranquilamente con los esqueletos. Fíjense, es muy efectivo. De hecho, vamos a recibir un solo daño, un solo golpe a la torre y es la que tiene mucha vida. Con lo cual, es una manera muy eficiente de sacar ventaja del elixir. Lo que vamos a ver ahora es otra cosa, es diferente. Ahora vamos a ver cómo hacer para defender un contraataque. Fíjense, viene el Mega Esbirro y tiramos defensivamente a un Montapuerco que salta al río. Te llevas al Mega Esbirro y de esta forma no gastas en defensa. Lo que estamos haciendo en esta circunstancia es, después de que nos defendieran un ataque, el enemigo tiene poco elixir. Con la unidad que viene, en lugar de gastar elixir en pararla, al saber que tiene poco elixir el rival, tiramos el Montapuerco para atacar. O sea, con lo que tenemos, tenemos el Montapuerco para atacar. Y de esa forma, defendemos y atacamos en simultáneo. Es una técnica muy buena para hacer un contraataque. Y ahora les voy a mostrar un tip. Fíjense, todos sabemos que si tiramos al minero en la parte interior, ahí donde lo ven, de las torres, le disparan a ambas torres. Lo sabemos todos eso. Ok, hasta ahí está bien. Sin embargo, lo que no sabe todo el mundo, es que eso sucede porque el minero tiene volumen. El minero es muy grande, tiene volumen. Pero no todo lo que tiren en ese lugar, va a ser dañado por la torre izquierda. Entonces, cuando queremos garantizar daño, y por ejemplo, vemos que tiró su tronco el rival, y lo que le queda es unas arqueras para defender, tiramos en ese sector el barril. Y fíjense, la torre izquierda no dispara. Con lo cual, ese sector es muy bueno para tirar el barril. No es esperable, nadie espera tirar ahí algo. Nadie lo espera. Todo el mundo espera tirar en la cara posterior, en la cara derecha, en el centro o adelante incluso. Pero nadie espera la cara interna. La cara interna no se espera porque se tiene el concepto del minero, de que si lo tiras en el medio, pegan las dos torres. Sin embargo, el barril de duendes no. El barril de duendes se puede tirar ahí tranquilamente, y hace daño full. No está minimizado el daño, no está mitigado por la torre de la izquierda, o de la derecha si lo tiran a la izquierda. Con lo cual, quería hacer rapidito un video en el cual contaba diferentes circunstancias. Por ejemplo, tenemos hacer split de arqueras para defender. Sirve para defender Dark Prince, por ejemplo. Sirve para defender, por ejemplo, Valkyria, también. Por otro lado, tenemos el dragging. Llevarnos cualquier unidad. Ahí mostré con un Baby Dragon, pero puede ser un Mega Svir, o puede ser un P.E.K.K.A. Pero un P.E.K.K.A. cuidado, porque tiene que ser una unidad que tarjete edificios. Por ejemplo, un golem de hielo. Sin embargo, unidades que son aéreas, y que las unidades de tierra no les pegan, sirven para arrastrar. Fíjense, con los esqueletos sacamos una diferencia terrible de elixir. Es muy, muy, muy económico. No funciona, por ejemplo, con el Dragón Infernal. Cuidado con eso. Finalmente vimos cómo defender una contra. Cuando atacamos, y nos defienden completamente, por ahí una unidad, que puede ser un Mega Svirro o un Mini P.E.K.A. dañado, si no está dañado, no llega. Pero si está apenas dañado, hacer esta técnica de hacer el montapurco, saltar por el río, sirve para defender efectivamente la unidad que queda. Y aparte, agarramos sin elixir al rival. Esa es la ventaja que tiene. ¿Ok? Así que es muy buena. Y finalmente, el posicionamiento del barril. ¿Dónde ubicar el barril? Para que no sea esperable, y al mismo tiempo, no sea afectado por la torre lateral. O sea, la otra. Si tenemos a la derecha, la izquierda. Si tenemos a la izquierda, la derecha. Así que esto fue todo. Quería tirar unos tips rapiditos de juego. Unas mecánicas de juego. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chau.